Jorge Carvajal, nos volvemos a encontrar con este tema tan polémico que sigue levantando ámplas y recientemente salió en nuestra pantalla un hombre llamado Humberto Juan dijo muchas cosas, entre ellas te menciona y dice que tú fuiste en tu programa uno de los que dijo que él era primero el gran amor, que había sido el gran amor de Juan Gabriel y que se había visto con él y que si tenías pruebas y le hacías una foto de todo esto, ¿qué puedes decir ahí? Antes que nada, gracias Inés, gracias por visitarme aquí y mira, respecto a este tema te voy a decir para empezar lo que yo haya comentado, lo que yo sepa o lo que yo diga de este señor no es porque yo la haya investigado a alguien le interesara saber de él, es simple y sencillamente porque el mismo Alberto a mí me lo contó a mí me contó que había tenido una relación con él, que era alguien en el que confiaba, que había estado en comunicación con él a través de mensajes, que poco a poco le fue soltando información y poco a poco le fue convenciendo para que fuera a visitarlo a poco un plan. Alberto me dice que sí, que sí lo había visto, que no se había reunido con él y Alberto mismo es que me manda un video y unas fotos, en las fotos se puede ver a este señor afuera de la casa amarilla que yo también presenté con el fondo de computa y cosas así, ¿no? En el video se ven a ellos de estudio. ¿Alberto te manda esas fotos? Alberto me mandó eso a través de WhatsApp, yo le dije, ¿lo puedo contar? Me dijo, sí, cuéntalo. Yo lo conté, tal como me lo contó Alberto, así yo lo dije, ¿no? Posteriormente resultó que supuestamente su material era de tiempo pasado, ok, podría ser, no tengo problema. Entonces le pregunté a Alberto y me dijo, mira, te voy a decir lo que pasó. Sí estuve en contacto con él, sí lo quería ver, sí le dije que viniera de Chupan, yo ni siquiera sabía que él se me vio en Chupan. Le dijo, pero, cuando llega al lugar donde yo lo cite, obviamente yo mandé a alguien a quien lo vea a vigilar. ¿Por qué? Porque recordemos y tomemos en cuenta que Alberto no se escondió o no fingió una muerte porque tenía ganas de tomar eso a las olas, fue por algo muy fuerte, algo específico. Entonces, si me está pasando esto, pues no puede salir a la luz o confiarse de todo el mundo tan alertamente, ¿no? Mandó a seguirlo, donde lo citó, y se dio cuenta que este señor ya andaba tomando fotos, ya andaba como viendo la manera de obtener material para después contar la historia. Entonces, es cuando Alberto decide no verlo y le manda instrucciones a la persona que estaba ahí, que en este caso fue Roberto, en realidad se llama Miguel Roberto, y a él le dijo que le hicieron la historia, le inventara cosas y demás. Eso fue lo que pasó. Ahora, él dice que todo es falsedad. En su momento, cuando yo salgo y cuento esto, todo mundo lo buscó, todo mundo le pidió el tránsito, seguramente está tú. Y él se negó, y se negó, y se negó. Yo le dije a Alberto, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Le iba a contar las cosas o qué va a pasar? Me dijo, él tiene instrucciones de no decir nada. Y no dijo nada. Tú lo puedes checar, pasaron meses sin que dijera nada. Después, salió y empezó a decir cosas. Yo le dije a Alberto, ¿qué onda con esto? Porque aparte me echaba tierra a mí. Entonces, le dije, ¿qué onda? Y me dijo, no te preocupes, ahorita lo checo. Habló con él, eso fue lo que me dijo, y coincidió perfecto porque me dice, no te preocupes, va a cerrar toda tu cuenta. Dicho y hecho, y lo puede checar en su Facebook, hay un mensaje que dice, tengo que cerrar todas mis cuentas, no sé qué, y cerró todo. Después regresó, que porque vio un reportaje no sé dónde. Regresa y dice, ya regresé después de ver el reportaje. Y empieza otra vez a decir cosas. Abre un canal donde pone un video que grabó con su teléfono, con su reloj, donde desenmascara al tal supuesto Juan Gabriel que le escribe a, dice, al que le dice que le escribe a Joaquín. O sea, él grabó al que recibió un jocutla, a Roberto. Sí, pero todo estaba más que planeado entre ellos. O sea, y más por Alberto que era el que estaba manejando todo atrás. A ver, yo te voy a decir una cosa. Si tú fuiste a esa cita, tú eres Humberto, tú fuiste a esa cita, tú descubriste todo eso, tú grabaste con tu teléfono, con tu cama, con lo que hayas ido, y tienes las pruebas. Y además, inmediatamente te están buscando todos los medios, ¿qué haces? No sales y cuenta. Inmediatamente. Yo no me tengo que esperar a cuatro meses y con... ¿Sabes con qué jalada salió después? Ahora sí voy a hablar y voy a demandar a Jorge porque está, él quiere demandar a Alejandra Valle. ¿Pasa que tenía que ver una cosa con la otra? Porque tú sabes que hubo un pleito entre Alejandra Valle y yo. Porque como yo estaba enojado con Alejandra, entonces ahí sí me iba a demandar él. Y a mí iba a contar todo. ¿No se supone que él era el gran amigo de Juan Manuel? ¿No se supone que tú das todo por tu amigo? ¿No se supone que tú como amigo tendrías que salir y decir, este señor está haciendo fraude con esto, esto y esto, y se llama Roberto Tal? ¿No era inmediato? Entonces, todas las cosas que a mí me fue diciendo Alberto que iban a pasar con este señor, todas absolutamente pasaron, tal cual. Jorge, él dice que si hubieras sido periodista lo hubieras buscado. Y que incluso él te estuvo buscando y tú no le tomaste ni la llamada. ¿Es verdad? A mí una sola vez me escribió y fue para ponerme, ¿ya me encontraste? ¿De qué me habla? Y me dijo, aquí estoy, necesitas algo. Pero sabes, el tono, la manera, ni siquiera un hola, ni siquiera un buenas tardes, nada. Y le dije, yo no necesito buscar a nadie, ni necesito decir muchas gracias, bye. Y no bloqueé. No era el hecho de yo no poder hablar con él, yo no era el hecho. Nada, por mí me hubiera tomado una llamada, lo entrevisto en mi programa, yo no tengo problema. Pero, sabes, es el hecho de que te empiezan a ver como enemigo cuando no entiendes ni por qué, dónde está. Si tú ves el programa donde yo hablé de él, yo lo dejé como rey. Porque, aparte, dije que era de confianza de Alberto, que lo buscó, que él sí se preocupó por él, que él anduvo al tanto, que le dio todas las armas para que Alberto confiara en él. Así lo dejé. Pero es que ha casado, ¿no? Y ya se hizo como... Ah, es casado, pero se casó por los papeles, según me dijo Alberto. O sea, ser casado no es garantía de que no andes, y menos por dinerito, ¿no? Entonces, mira, lo que diga este señor, yo que te puedo decir, yo creo que tiene todo en la dicha de decir. Lo que sí te puedo confirmar es que es el día de hoy. A lo mejor nosotros no hemos demostrado que está vivo Alberto, nos lo han visto un teléfono, pero tampoco se ha demostrado que se muere. Ok. ¿Tú sigues sosteniendo que Juan Carlos está vivo? Está vivo. Porque tú dijiste hace tiempo que te habías bloqueado y ya no habías podido hablar con él. Últimamente, en estos últimos días, porque porque dice que él mantiene constantemente todos los días comunicados. ¿Tú has podido verlo, hablarle, darle de él? No, ahorita yo no he tenido nada de comunicación con él. De hecho, debo decirte que ahora fui yo quien me bloqueó a él. Y por qué, porque la primera vez que me bloqueó, yo no entendí por qué. Él me dio, ya después cuando apareció, me dio una explicación, que no le creí del todo, que me decía que porque había perdido su número, que no sé qué. Me hizo la historia. Me dije, ok, está bien. Ya lo mejor se le alborotó o X, lo que haya pasado en el momento. Pasó el tiempo y otra vez me volvió a bloquear, sin motivo. Regresó, me preguntó algo, me escribió, le contesté y me dijo, ahorita platicamos y me volvió a bloquear. Una tercera vez, vuelve a desbloquearme, vuelve a escribir para otra cosa que quería saber y no le contesté ya. Y sabes qué dije, pues ahora te bloqueo porque conmigo, yo le ayudé todo el tiempo que pude y yo le ayudé en lo que pude. Pero, o somos derechos para trabajar lo que venimos haciendo o pues mejor no, mejor haz tus cosas como puedas con quien quieras y a mí déjame en paz y yo no tengo nada que ver, ¿no? Yo sí te puedo decir que está vivo, yo sí te puedo decir que yo no tengo ningún tipo de duda. Me han dicho que a lo mejor era la persona que vivía y no la vivía, que a lo mejor era el reflejo, que a lo mejor fantasía, mil cosas, no importa. Yo supongo que no está muerto a él. Y lo mismo que le decíamos a Martín, ¿por qué en el momento que hablaban con él y todo, por qué no pedir una prueba de él? Porque quienes conocen o conocieron a Alberto, saben perfectamente cómo se ve. Él es una persona que vive con un medio de persecución muy cánico. Y no es de ahorita, es de siempre. Y lo sabe la gente que lo conoció, que tuvo un conmigo en mucho tiempo. Yo ahora lo sé. Él siempre está desconfiando, como te dije, un medio de todo, absolutamente. De todo. Si tú le, por ejemplo, para ponerte un ejemplo muy simple, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú bien? ¿Qué estás haciendo? No, pues que estoy, voy a desayunar. ¿Y qué vas a desayunar? Le empiezas a preguntar. Una conversación que para ti y para mí podría ser normal. Le quiero en el momento en que te dice, ¿esa entrevista o me estás investigando o qué pasa? ¿Por qué? Porque él no sabe si le estás preguntando el cuate o es que quiere saber algo en específico. ¿Tú crees que la persona que le da los mensajes no es lo que dice Humberto? De que alguien está engañando a Joaquín. No, 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 no. Eso no es para nada cierto. No es posible. La verdad es que es Alberto. La verdad es que es Alberto. Y te lo digo porque él mismo a mí me pidió cuando estábamos en el centro de Joaquín y yo que pudiéramos platicar, que volviéramos a hacer las fases. De hecho, él fue el que nos separó con cosas así. Como era él siempre de echar a pelear a los amigos, ¿sabes? Y de la misma manera nos volvió a contar y nos dijo ya, no es fácil, no pasa nada ya. Y él se rió y se burló de él, de que nos han echado a pelear. Entonces, yo no te puedo decir cómo demostrarte que no, o sea, pero eso es real. Alberto está vivo, Alberto es el que habla con Joaquín, Alberto es el que estuvo platicando conmigo y no hay de otra. Y también se hace que hasta el día de hoy, pues, repito, no se ha podido demostrar que Alberto es el amor. Punto. Mucha gente dice que ¿por qué a través de Joaquín Muñoz y Joaquín Muñoz se figuraba en la vida de Joaquín? Bueno, yo creo que precisamente por eso, Alberto siempre fue muy lindo. Para empezar también, otra cosa que yo descubrí y que la gente que lo conoce de tiempo lo sabe, él hacía eso hace mucho tiempo, siempre, haz de cuenta, era tu amigo, se llevaba muy bien cuando, cuando empezaba una amistad, bueno, no te soltaba, llegaba el momento en que se hartaba de ti, te corría o te sacaba de su vida, ya no te pelaba, le hablaba mal de ti a todos para que ya no te tomaran en cuenta a ti, que eras en la misma. Pero ¿qué pasaba? Él por debajo del agua, a través del médico, a través de otra forma, seguía teniendo comunicación contigo y a ti te decía que no te comunicaras con los demás. Eso no es nada nuevo, así es Alberto. A él le gustaba tener el control de todo y el control de la gente. Entonces, que ahorita lo venga a hacer y que les haya hablado pestes de Joaquín, pues no es nada nuevo. Y claro, ¿quién iba a pensar que con Joaquín nadie? No, porque además él se lo mató por el libro y todo esto. Además, él sabía que si le ayudaba a Joaquín y si Joaquín llegaba a querer traicionarlo contando toda esta historia, lo mismo, la gente no le iba a querer creer. Simplemente no le iban a creer a Joaquín, estamos de acuerdo. A que si lo hubiera hecho con otra persona, a lo mejor corría mucho miedo. Aunque si esta persona se viniera a contar la historia, inmediatamente lo ponían en duda. Dime algo, ¿tú también estás con la teoría de que fingió su muerte porque tenía miedo a que le hiciera algo su propio hijo? ¿O es su hijo el que sabe que está vivo y están de acuerdo? Mira, yo no te puedo decir que justamente sea por miedo a tu propio hijo. Lo que sí te digo es que a mí Alberto me dijo que había tenido que hacerlo para salvar su vida. No me dijo de quién, no me dijo de qué, no me dijo esa parte. Ni yo la pregunté por lo mismo que te digo, no contéstalo porque no me al respecto. Y sabía que si yo entraba en ese tema, se iba a enojar y me iba a mandar a volar. Entonces, esa parte no me la dijo, lo que sí, esas palabras sí. Sí, tuve que hacerlo para salvar mi vida. Ahora, yo tengo entendido por lo que él me contaba que si tiene algún tipo de comunicación con Iván. No sé si es personal, no sé si es mi anel, no sé si es mensaje, no sé de qué manera. Pero él sí me llegó a comentar. Iván me mandó a decir esto. Iván. O sea, Iván sabe que está vivo. Pues debe de saber, digo, si él está vivo, debe de saber porque se supone que ellos estuvieran en los ángeles, estuvieron donde él murió, que hicieron todo esto. Pero, pues, si se murió, ellos, ellos, los que estuvieron en la funeraria, debieron haber visto el cadáver. Tal cual. No hay ni otra opción. Por lo menos va si te despides del cadáver. Estamos de acuerdo. Y si no, pues, no sé si saben, ¿no? No sé. Está todo como muy raro si te empiezas a escalar por ahí. Jorge, tú, yo te conozco como periodista, tú no te vas a quedar ahí, aunque tengas bloqueado en la vida. ¿Qué estás planeando? ¿Qué va a pasar? ¿Vas a convencer a Juan Gabriel que salga la luz? ¿Vas a dejar esto así? ¿Y si nunca quieres salir a la luz? ¿Quedará tu dicho en el predicho? ¿Qué estás pensando? Mira, yo creo, convencerlo, pues, yo creo que no se trata de convencer. De hecho, él en algún momento me dijo, vende mi exclusiva. Yo salgo, elige al medio que más convenga en cuestión económica. Y yo salgo de ver la exclusiva, 40 minutos de exclusiva, me voy, me desaparezco, me pagan el dinero y así. Eso fue. Yo la verdad es que no le di seguimiento porque como que sus reglas para hacer esta negociación a mí no me parecen los adecuadas. Entonces dije, obviamente, ningún medio va a pagar ni eso, ni lo va a hacer bajo las condiciones que él quiere. Entonces, yo creo que convencerlo con dinero. Yo no lo tengo, yo no lo voy a pagar, ¿verdad? Ahora, sí sigo investigando cosas, sí sigo, pero también creo que el tiempo va a dar la razón a todos. Te voy a decir por qué. Porque puede estar escondido 10, 20, 40 años, si tú quieres, puede pasar desapercibido, puede, lo que tú quieras. Pero algún día, esa persona que, Alberto, se va a tener que morir como me voy a morir y me va a morir todo. El día que muera, no sabemos dónde va a ser, cómo, y puede ser que justo el día que de verdad muera, alguien lo encuentra, alguien lo descubre y alguien lo presente. Pero hay gente que lo cuida. Ahí no está solito, hay gente que lo cuida. No te estoy diciendo que esté como antes, que podría tener seguridad, o podría tener cocinera, o podría tener, eso no. Pero hay gente que tal y tanto, que el diario lo ve, que el diario checa que esté bien, que por lo menos esté vivo y esté tomándose sus medicamentos, que si se pone enfermo lo lleven al médico. Tú me digas, ¿y hay qué médico? Bueno, tú también tiene un médico no especializado, o no un gran médico, por decirlo así. Tiene alguien que lo atiende, que lo revisa en total discreción. O sea, tiene gente. Alguien de toda esa gente algún día tiene que entregar pruebas. Alguien va a tener que hablar. Alguien que crea que no le cumplieron lo que le han quedado, seguramente va a hablar. Creo que el tiempo va a dar la razón a todos y se van a poner en un tramo. No sé si lo vaya a ver yo o no, pero no importa. Yo ya conté la historia y repito. ¿Y tú estás convencido de que al que viste es Alberto Pineda? Es Alberto, claro. Convencido al 100% y convencido al día de hoy. Y más convencido después de la famosa conferencia de transversos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque iban a caer ría las bocas, iban a aclarar puntos y no se hizo. Para mí no se aclararon. Creo que para nadie. Porque mucha gente me lo comentó y me dijeron que éramos peor con esta conferencia. O sea, iban a dar detalles de la cura que se pierda. Exacto. Y no se dieron nuevos detalles. O sea, como ya lo dije en una entrevista, lo que dijeron ahí no hubieran dicho en cualquier chacallero. ¿No? No hubo novedad. Entonces, yo creo que ellos tienen el poder y tienen la manera de demostrar que algo está tan bueno. Y creo que si quieren hacer algo y dejar claras las cosas, el que tendrían que salir y hablar es primero. Van seguido de las gentes que estuvieron ahí que cada uno cuente a detalle lo que pasó y ver que todos los coincidan. Porque están de acuerdo que si nosotros vemos que aquí se muera alguien, todos tenemos que coincidir en lo que pasó. Y hasta ahorita, los que han hablado, Sonia, Efraín y no sé qué tanto más, no han coincidido. Y son los que estaban ahí. Entonces, ¿qué pasa por ahí? Hay que investigar y hay que descubrir realmente cómo está el equipo de ellos. Gracias, Jorge. No, gracias a ti. Es muy iluminador hablar contigo. Gracias. Yo, francamente, prefiero creerte a ti que a Iván y Posse y toda esta gente, pero bueno, los que somos fans de Juanga desearíamos que fueran tuya historia. Hay uno que otro artista que ya medio se la puede, ¿no? Y ya dejado entrever a muchos artistas así que la gente que realmente lo conoció, que realmente fueron amigos de él saben que Andrés porque él ya hizo y saben que Andrés era capaz de eso y no más. Así que hay que creer cada uno de nosotros lo que quiera pensar. Gracias. Gracias, señor. Gracias.